Hoy hablé con Beneboni, 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 en la radio. Entonces le pedí a Gazulla y a Benedetti, pero no agredan. No, porque siempre que uno saca un piquetero es para hacer dos puntos de rating. Escuchemos lo que dice. Hay que hacer un periodismo de escuchar, no de querer llevarse un punto más de rating por castigar al invitado, no a la persona que gentilmente accede a salir al aire con voz. Bueno, a veces tengo una situación encontrada, ¿no? Por un lado escucho que se quedan con guita, que se enriquecen, que... Pero por otro lado sé que... Porque a veces esto opacaría la realidad que es el hambre. Es como hablar de Alberto. Después hubo un discurso de Alberto de esos ridículos que hace, pero ese discurso opaca la realidad que Cristina es la dueña de todos los males. El desastre hizo mierda la Argentina, esta mujer. Chicos, ustedes miren, falta que a Cristina le pongan todo un cuerno colorado y una horquilla. A ver si así le creen. Porque no puede ser que los argentinos todavía sean tan pelotudos. Se lo dice la justicia, se lo dice la gente. Pero no, yo creo que le están haciendo una campaña en contra. ¿Así agarramos? Bueno, le mando un beso a Canosa, ¿eh? Le hice fideos para el viernes. Ah, mirá que bien. Lo voy a llevar a comer porque... ¿Pero fideos caseros? Sí. Y hacen la salsa de Sagrado. Ahora le voy a contar la salsa que yo hago. Es la cosa de Feynman, se vuelve el horno. El queso es la clave. Claro, ¿vos los amasás o los compras? El queso, los amasó. El queso... No, la salsa. Hace mucho que no me lo traigo. Ahora voy a contar la salsa como la compro. Ahora que termino con esto. Y hablamos bien con Bellivoni. Después escucho a este pibe Grabois, que es un insolente. Como todos pendejos insolentes. Como los que ayer escracharon a López Murphy. Pendejos que no se saben lavar el orto. Y se paran a decir... Ellos creen, estos pendejos kirchneristas, creen que Cristina va a volver. Y encima creen que si vuelve ellos van a ser de la cámpora como el cuervo de la Roque. Va a ser como el otro, el guado de Pedro. Entonces van a poder mojar el pan. Dicen que es el futuro al lado de Cristina. No, Cristina se acabó. Cristina va en cana. Y si no va en cana, va a estar... Y no es como dicen, que la corte ya tiene firmada la sentencia. No. Ella firmó la sentencia cuando casó los bolsos. ¿Sabés qué pasa? Es lindo agarrar un BMW que tiene dueño. Lo malo es cuando te para la policía. Va preso por chorro. O sea, Cristina se endulzó y se cree que dice yo soy dueña de la Argentina, manejo la plata. A ver, vení López, vení, llevarte los bolsos. Vení a los testaferros. Era barro. Dicen, qué fácil, qué boludo. ¿Cómo no se dio cuenta en 200 años que robarle a los boludos era tan fácil? Pero ahora se le... Acabó la mecha. Tiene que ir a la justicia y va a ser condenada. Entonces ahora, como es tan cobarde, saca a Blas, a Faroni, a todos los... Alcahuete de ella, diciendo... Ya tiene la sentencia. La quieren poner como a Milagro Sala, que es otra chorra. Como una presa política, ¿no? Como una presa política. Fíjate que Milagro Sala tenía que ir presa a una cárcel común. No sé por qué todavía no fue. No sé por qué no fue. Le fue a Alberto, la tocó y la curó. Porque Alberto tiene poderes. Nadie sabe que Alberto, así, con esa cara que lo ve, te toca y te cura. La curó. Y espero que la hija de Cristina ahora no se enferme para ir a Cuba. Si se llega a enfermar, que vaya Alberto. Le ponga la mano en la frente y la cura. Porque tiene poderes curativos a Alberto Fernández. Cosa que la gente no sabe. Dice, qué mal presidente es. Sí, como presidente es malo. Pero curando es Pancho Sierra. Yo ando con la foto de Alberto y le pido, cada cosa que me pasa, Alberto, ayúdame en esta. Y Alberto, no te fallas. Es Eferino la múncurá. Más que Eferino la múncurá. Es más, hay que pedirle a Gravoy que hable con Francisco, que lo canonicen, si es necesario. Y tenerle tampita, porque además, al estar al lado de la chiflada, es Alberto Mártir. Entonces, porque está pasando el calvario en vida. Es Santa Rosa de Lima. Está viviendo en la izquierda. Pero escuchá una cosa. Decí que no se peina con gomina, porque si no se le cae por el agujero de la mano porque es Jesucristo, boludo. Realmente Alberto es un mártir completo. Entonces, ahora no le pida nada. No le pida ni que arregle el problema económico, ni las clases, ni que le ponga freno a estos hijos de puta de los capos piqueteos, nada. Pídale que lo cure de la fleviti, como a Milagro Sala. Porque no es la pastillita. Lo cura Alberto, boludo. ¿Viste que le tenía la mano y hizo como un rezo? Y la otra estaba metida. Mirá, ahí lo tenés. Si usted quiere, ahora el 17 de octubre hay una marcha. ¿Qué vamos a hacer? Ese es Francisquito, mirá. Mirá Francisquito, ahí. Ahí lo tenés, Francisquito. El lirio, y le falta a mi querida Fabiola, que viene a ser como la Virgen María. Bueno, realmente con todo respeto a la iglesia, ¿no? Siempre con respeto. Bueno, es humor, este es un programa de humor. Dice que atrás del humor se esconden las cosas más terribles. Bueno, hasta que escuché a Grabois, porque viste que además, yo me acuerdo de Steche, usted vio algo, ponga la cara de Steche. ¿Vos viste alguna cara de pelotudo? Más de libro que la de Steche, la mía. Mirá la cara de pelotudo de Steche con esos dientes tipo guffy que tiene. La gorra, la gorra y los dientes, viste que parece tribirín. Poné la cara de Steche, poné la cara de Steche y de tribirín. ¿Vos viste? ¿Qué toso y mítimo? Además, uno, porque si vos me decís, vos me decís, el marido de Pampita tiene fachas, Macri tiene fachas, pero estos pibes, pobrecitos, que no los dejan entrar a un baile, era Che Guevara, con Quebracho. Era, si eran los, viste, los Che Guevara, de 70, además, este boludo de Grabois, yo lo escuché, y al otro pelotudo que ayer escrachó a López Murphy, que hablan de la proscripción y lo que, pero boludo, ustedes nacieron gracias, gracias a que nosotros pusimos el culo. Ustedes nacieron en democracia, Ofelia Fernández, todos estos pibes, crecieron en democracia. Ustedes son libres gracias a la cantidad de palos en el lomo que nos comimos en Plaza de Mayo, de los bastones largos. La noche de los bastones largos, la noche de los lápices, ahí está, mirá, 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 boludo, cagate de risa, mirá, es más linda la gorra de Trevilín, pero mirá los dientes de este, che, ese es el mayor atentado que te muerdas, te deja un churro, en verdad, yo le digo. ahora, te digo una cosa, se podía haber hecho una ortodoncia, ¿no? Bueno, te digo una cosa, este boludo, que es profesor en la Facultad de La Plata, que maneja, ¿cómo se llama? La Facultad de Comunicación. Sí, Saint-Tou, que le reventaron una vez el comité y tenía armas y drogas, bueno, que quiere ser interventa de La Plata, bueno, este quedó como profesor de mérito en la Universidad de La Plata. Quiere decir, que con los gineristas no necesitan ni saber escribir, sos profesor directamente, dos ilícitos y ya te dan el sombrero ese cuadrado y la toga y ya pasaste ese mal. Entonces, lo que quiero decir es que estos pendejos de mierda, como Grabois, que no tienen idea de lo que nos costó la democracia, pendejos de mierda de hijos de Bonafini y de Carlotto, con la diferencia de que los hijos de Bonafini, de Carlotto y de otros más eran tan de mierda que iban armados con fal y mataban gente y ponían bombas y destruían todo. Esto todavía no tuvieron las pelotas de agarrar un arma. Pero hoy el boludo de Grabois dijo la palabra sangre. ¿A vos te parece que en un país donde corrió tanta sangre, tanto desaparecido, tantos muertos, tantas mutilaciones, esa guerra se hizo con Isabel Perón para adelante y para atrás? Los peronistas, los peronistas, hoy, estos boludos tienen que subirse a un púlpito y por 40 pelotudos lo aplauden, tienen que hablar de sacar el presidente y de sangre. ¿A vos te parece que podemos estar soportando a los veteranos? Los que nos comimos a Isabel Perón, a los perrega, a los milicos, a las malvinas, tenemos que aguantar a estos pendejos culos sucios que te quieran marcar el camino. ¿Por qué te Grabois? ¿Te guste o no? ¿No quieres venir a marcar el camino a nosotros? Pedazos de mierda. ¿Por qué no nos pagan la jubilación que nos merecemos en cambio de estar pagándole a la líder carismática que tienen que los recagó como de arriba un palo? Porque ahora se están empezando a dar cuenta que la líder carismática lo único que quiere es zafar de la justicia porque es chorra. Porque es chorra. Es jefa de una asociación ilícita. Más que chorra. ¿Entendés? Y no vienen a gritar y amenazar con que van a correr sangre y va a salir gente a la calle. Entonces yo me ponía a pensar hoy algo que no se puede pensar pero yo lo pienso. Cuando nos preguntamos por qué terminamos como el reojete en la década del 70 en manos del homilico era por pelotudos como estos. Los hijos de Bonafini y de Carlotto que ponían bombas mataban gente secuestraban gente y estos tarados no saben que cuando vos llamás a la violencia y a la sangre se puede disparar para cualquier lado. Se va a disparar para cualquier lado. Estamos a horas que se dispare para cualquier lado. La ecuación es perfecta para estos idiotas. Por un lado tenés un presidente que no preside y una vicepresidente corrupta miserablemente corrupta y cobardemente escondida en el refugio que tienen en Recoleta y manda al hijo que es un inútil a ser de líder. un presidente que no preside un aminito de economía que no aminita nada los corruptos a la orden del día está el guiso hecho perfectamente bien para que todo explote y entonces la señora pueda gobernar desde el caos a ver si puede jugar la última ficha y zafar de la justicia que no va a zafar. Pero por el otro lado tenés un 80% del pueblo angustiado cansado podrido que no resiste más pero que en el corazón tiene una celeste y blanca que le dice son unos pelotudos aguantó un poquito y el pueblo estamos aguantando un poquito y los jubilados están aguantando un poquito y la gente honesta de todas las edades están aguantando un poquito o sea sepan que mientras este pelotudo hace ese discurso de va a correr sangre hay un 80% de gente que vivió los 70 de los delirios y desmanes de los montoneros el ERP Isabel el chino Zanini todos los boludos que están ahora en el sur queriendo que se quedan con los lotes con los pseudo mapuche mientras todo eso se armaba nosotros sosteníamos la bandera celeste y blanca y pagábamos los impuestos y somos la raza de pelotudos que no los persiguió ni el ejército ni los montoneros porque los tendrían que dejar a un costado para que laburemos y mantengamos la Argentina parada mientras ellos jugaban a la guerra civil no lo vamos a repetir no lo vamos a repetir gracias a Raúl Alfonsín hay democracia hay justicia hay un 80% de gente preparada preparada que no cree en esto Marmota un 80% de gente preparada que sabe que la venganza es un plato que se come frío y no hace falta pelearse en Plaza de Mayo ni matarse por la calle están cayendo solos la señora está como yo dije y mire la cara que tenía ahí la que tiene hoy descascarándose como esas películas de ciencia ficción viste donde le muestran al Niato del Crucifijo y se empieza a descascarar todo y queda un montón de polvo que se lo lleva el viento esa es Cristina Kirchner y Alberto ¿qué puedo decir de él? Alberto es un pobre hombre que el resto de su vida va a tener que arrastrar la cruz de haber sido el peor presidente de la historia argentina